Buenos días a todos, vamos con el primer de los muchos vídeos que va a haber hoy en el canal. Quiero deciros que estoy un poco con la boca mal por tema de dentistas y tal, entonces igual no puedo vocalizar mucho, pero espero que me podéis disculpar, ¿vale? En primer lugar vamos con un nuevo parche que se ha lanzado ya para el EU4, ya está disponible en vuestras versiones de EU4. Es básicamente un parche que mejora el multijugador, que se llama Nakama o algo así. Hay notas del parche por aquí, podemos echarle un vistazo, pero bueno, sobre todo son cositas para el multijugador, ¿vale? Esto es como que han dejado las builds, están empezando a dejar las builds de multijugador como para una nueva empresa que se encarga de solucionar bugs o algo así, en plan lo están subcontratando. Y esto puede ser bastante guapo de aquí al futuro, que lo empecemos a notar, obviamente el juego es el mismo que en el juego base. Pero es simplemente eso, que tienen unos tíos que se están encargando de mejorar el multijugador en todos los juegos, de que funcione mejor y tal, ¿vale? Y lo mismo pasa con Imperator Rome, cuando os hablo del parche lo veréis que hay una versión también que se llama Nakama, que está pensada para el multijugador. Nakama, que si no me equivoco significa compañero en japonés. Así que bueno, supongo que tiene algo que ver con eso. En fin, vamos con el diario de desarrollo de hoy, centrado en Australia. Muchos no sabíamos si van a acabar tocando Australia sí o no, al final sí que la tocan, la rehacen en buena parte, en buena medida. Nuevas provincias, nuevos países, nueva religión, por cierto, y nuevas culturas también, ¿vale? Dice que este trabajador no es de los que está en Barcelona con el resto del estudio, palo extinto, o sea que esto es algo que se había hecho un poco como un proyecto paralelo. No está con el equipo principal, pero bueno, en principio no hay misiones, es quizá lo único que llama la atención. Pero bueno, ahora toda Australia va a estar conectada por provincias colonizables. Ahora ha aparecido el Gran Pilbara, que conecta el norte y el oeste de Australia. Como sabéis, hasta ahora básicamente Australia tenía una parte colonizable en la parte más oriental y otra en la occidental, pero no está conectado por tierra y ahora la IA podrá mover sus tropas por tierra, lo cual desde luego es ventajoso y es un cambio positivo. Así que nuevas provincias por allí, como podéis ver. Otro rework importante es en función de nuevos estados, le han dado nuevos estados, para que esté a la altura de otras regiones coloniales. Probablemente esta se quede, teniendo en cuenta que apenas tocan lo que es América, probablemente esta se quede como la región colonial más moderna. Algo así, del EU4 probablemente, hasta que actualicen bien el resto. Aunque aún nos tienen que enseñar algo de regiones coloniales, así que veremos, ¿no? Pero bueno, aquí veis las nuevas regiones, los nuevos estados. Y a la hora de dar forma a los estados y a las provincias, quería dar con un equilibrio entre aquellas fronteras pre y postcoloniales de Australia. Así que las fronteras estatales estaban determinadas por las fronteras de la Australia colonial, mientras que otras estaban determinadas por la distribución de los pueblos aboriginales. Entonces, esto tiene sentido, ¿no? Porque supongo que los pueblos aborígenes estarían a su rollo, a su movida. De repente llegarían los ingleses y dirían, no, ahora vamos a organizar el terreno de esta otra manera. Así que ha intentado dar con un equilibrio entre ambos puntos. Hay algunos sitios como Melbourne, Canberra, así más famosos, Sydney, Newcastle... Interesantillo. Y ahora la fiebre del oro australiana puede ser nuestra, y como veis casi todas las provincias de Australia colonizables pueden hacer que aparezca oro. Así que creo que Australia va a ser una zona mucho más interesante de colonizar ahora. Antes creo que no tenía mucha probabilidad, alguna provincia quizá, pero ahora es mucho más probable que den oro las provincias, así que habrá que ir a por ello, ¿no? O sea, más razones todavía para ir a Asia antes que América. Si ya había pocas, pues ahora todavía más. Además, con el nuevo recurso comercial, etc., pues Oceanía y Australia va a ser una pasada de colonizar, así que habrá que ir a por ello. Bueno, aquí hay algunos de las naciones coloniales con las que podremos jugar. Tenemos la Federación de la Arraki en el norte, que está compuesta por las naciones que vemos allí. Pues supongo que es una federación compuesta por estos cinco países. Y tanto la Arraki como Tewi tienen su propio set de ideas nacionales propio. Esta federación de la Arraki era responsable de mucho de la riqueza precolonial australiana, gracias al comercio con los macasarianos. Parece que estoy hablando de Dune o algo así, por cómo suena todo, pero bueno. Este comercio también tiene algo que ver con algunas influencias islámicas, aunque los aborígenes de Australia nunca fueron convertidos totalmente. Vamos aquí a ver algunas de los grupos de ideas. Tampoco creo que haya que verlos todos, pero bueno, vamos a echar un vistazo a algunos, ¿no? En fin, ideas de la Arraki. Solo por jugar con la Arraki tenemos más poder comercial global y más eficiencia de comercio. Y al terminarlas tenemos más poder de los barcos comerciales. Vale, un 20% si no me equivoco. En primer lugar nos dan un mercader, en segundo dos de relaciones diplomáticas más, esto está bastante bien si queremos jugar diplomáticamente. En tercer lugar menos autonomía mensual, después nos dan legitimidad, retradición republicana y menos malestar global. Después nos dan más daño de choque, después dos de reputación diplomática y finalmente menos 15% de coste de creación de coles. Está bastante bien para un país diplomático y dado que somos una federación, pues supongo que tiene sentido. Y aquí están las ideas de Tiwi. Tienen más posibilidades de tener consejeros femeninos y menos daño por choque recibido. Por terminarlas tendremos más choque de líder en tierra y después tenemos pues varias, ¿no? Por ejemplo, podemos reclutar generales femeninos, podemos tener más manpower en global, un 20% más manpower, bastante tocho. Supongo que es como que llaman a las mujeres a la guerra o algo así. Sí, totem del tiempo del sueño, pues más tolerancia, más eficiencia de producción, más tradición naval de las batallas, más probabilidades de heredero y menos malestar global, más moral en tierra y finalmente menos coste de conversión cultural. Bueno, aquí tenemos más, ¿no? Bastantes grupos más. En primer lugar, la gente de ahora que están en el sur, cerca del área de Sydney. Pues tenemos cosas como más reputación diplomática, más poder de los barcos ligeros, más culturas adaptadas. En fin, está curioso, ¿no? Los primeros habitantes de Caurna nos dan cosas como más canales femeninos, más probabilidad de consejeros femeninos, etc. O sea, un país, unas zonas en las que las mujeres tendrían bastante importancia. Palagua, la primera gente de Tasmania. Tiene cosas como morar en tierra, menos coste de estabilidad, menos coste tecnológico, menos daño de fuego, o sea, más daño de fuego, perdón, infligido hacia los enemigos y más recuperación de manpower. Bueno, bueno, otros son los Camilaroi, que es la gente que poblaba la mayor parte de las naciones australianas. Nos dan cosas como morar en tierra, daño de choque, más 33% del límite de tropas, muy tocho esto. Menos coste de creación de culturas, más número de culturas adaptadas, menos coste de desarrollo, un diplomático más. En fin, está bastante chulo y finalmente tenemos unas ideas genéricas, ¿vale? Estas son las que van a tener todos los aborígenes. Que no son las naciones previamente mencionadas. Originalmente tendrán más tolerancia y menos coste de estabilidad y al terminar tienen más daño de choque. Y las ideas le dan prestigio, menos coste de desarrollo, más velocidad de movimiento, menos atribución en tierra, más impuestos globales, más unidad religiosa y finalmente un 20% de modificador de relaciones diplomáticas. Bastante, bastante chulas, aunque no son las genéricas, no diría yo que son las mejores, ¿no? A nivel diplomático las primeras estaban súper bien, ¿no? Las culturas aborígenes no eran una entidad monolítica y están divididos en varios grupos. Si hubiéramos sido totalmente certeros sobre esto, casi todas las provincias de Australia tendrían su propia cultura, así que hemos hecho algo de generalización, como es lógico, ¿no? Aquí vemos las culturas. Hay unas siete, si no me equivoco, siete o ocho, creo. Cuatro, ocho, sí. Hay ocho culturas distintas, así que bueno, habrá que buscar integrarlas o algo así. No hay ningún país propio, no forman los aborígenes en Australia unificada. Eso me ha faltado un poco, así como algún árbol de misiones, aunque fuera. Creo que hubiera sido lo suyo, ¿no? En mi opinión, pero bueno, se queda un poco flojita ahí la zona con esto, quizá. Pero bueno, encima de estas naciones, los aborígenes australianos tienen acceso a una nueva religión que se llama Al-Keringa, que se conoce más comúnmente para aquellos colonizadores como el tiempo del sueño. El Al-Keringa se refiere a distintas religiones que eran populares entre la población australiana nativa y a pesar de que cada una tenía su propia fe, en común tenían un concepto de tiempo del sueño o el sueño como un mito y una leyenda que simultáneamente ocurría en el distante pasado y que continúa ocurriéndonos a nosotros durante cada día. Habría que buscar un poco más concretamente en qué consiste todo esto, supongo. Cada pueblo aborigen tiene su propio panteón de dioses y de historias del sueño. Al-Keringa utiliza un sistema similar al sistema de cultos fetichista, con nuevas historias siendo desbloqueadas a través de misiones. Lo que se entiende es que sí que tiene algo de misiones. Las misiones pueden variar en lo que quieras hacer, como derrotar enemigos en batalla, construir un barco para los océanos por primera vez, o convertir el comercio Makassar en el principal comercio en las Molucas. Y finalmente tenemos nuevos modelos de unidades. No sé, estoy un poco... O sea, me han faltado dos cosas en este diario desarrollo, por el resto pinta genial la región y no le pido nada más. De hecho, nadie esperaba que metiesen el tema del tiempo del sueño, de la nueva religión, que era única de estos pueblos y tal. Así que en ese aspecto muy bien por Paradox, si yo leo ellos. Pero me faltan dos cosas. En primer lugar, que puedan formar una nación, que puedan formar una Australia aboriginal, como sea, aborigen. Aunque no sea Australia, que tenga otro nombre, lo que sea, pero que puedan formar un país y que tenga otro grupo de ideas, creo que sería guay. Pienso, ¿eh? Porque probablemente no siempre juegues con el país que mejor grupos de ideas tenga. Así que eso sería interesante. Dicen que como no había ninguna conciencia de estado político australiano entre los nativos, ni de unidad, ni nada así, pues no tiene sentido introducirla. Así que F por eso supongo, pero ojalá lo acaben metiendo. Estaría bastante, bastante chulo. Y finalmente que no nos enseñen las misiones, que sé que a muchos no os interesan, pero bueno, yo creo que le dan un poco de gracia a la zona y esas cosas, ¿no? Y nada chicos, esto es todo por este diario desarrollo. Perdonad que no me agarren más, creo que tampoco hay demasiado más que comentar. Está bastante guay, me hubiera gustado ver algún detalle extra, pero bueno. Por fin le dan cariño a Australia, desde luego va a ser una zona muy atractiva para colonizar. Y nada más, espero que os sirva de interés. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.